Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tu Espíritu Santo infunde tu amor, me quema por dentro. Solo puedo para amarte y darte gracias, Señor. Levantando con mis brazos, te tengo mi adoración. Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Oh, 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 oh. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Queremos, mis hermanos, darles gracias por estar compartiendo este Santo Rosario para que más hermanos se unan y se suscriban también en la página de YouTube, en Liza Santo, para que podamos transmitir en vivo. Gracias por estar cada tarde junto a nosotros, que el Señor me lo bendiga grandemente. Gracias, mis hermanos, ahora es un día maravilloso, un día de gloria. Hoy es el día en que, según la palabra de Dios, Jesús recibe el bautismo de Juan. Y vamos a meditar un poco sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, versículo del 13 al 17. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús recibe el bautismo de Juan. Por entonces vino Jesús de Galilea al Cordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora, de este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado, en él me complazco. Esta es palabra del Señor, mis hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy contemplamos, celebramos, vivimos esa experiencia del Espíritu de Jesús también en nosotros, mis hermanos, compartiendo el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Dice la palabra de Dios que Juan quiso disuadirlo, o sea, que él no quería bautizarlo a Jesús, porque Juan pensaba que quien iba a ser bautizado era él. Pero Jesús responde que se tiene que ser así para cumplir ese plan de salvación. Y es ahí que Juan aceptó, ¿verdad? Pero, qué hermoso, mis hermanos, porque dice que en el momento que Jesús es bautizado, se abre en los cielos. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como paloma y se posaba sobre él. Era una manifestación divina y el comienzo también de su misión como hijo y siervo de Dios y de los hombres. Animándonos también y motivándonos a vivir en gracia de Dios, mis hermanos. Pero también Jesús nos da la libertad de escoger entre el bien y el mal. Donde tú quieres estar y yo también. Y aparte de eso, él vino a servir, no a ser servido. Y las palabras de Dios, hermosas, maravillosas, pienso que gozo mis hermanos al haber tenido Dios al momento de ser bautistado. Por decir esas palabras, este es mi hijo, el amado, en él me complazco. Qué maravilloso, qué orgullo, el que ha de haber tenido Dios y tiene. Porque entregó a su hijo y su hijo en todo momento hizo la voluntad. Son palabras maravillosas, mis hermanos. Ser sujeto y objeto de la complacencia del Padre Celestial. Porque complacer al Padre era lo que también Jesús estaba haciendo. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos. Cualquiera de nosotros podemos pensar que por qué quiso bautizarse si él era santo. Dice San Máximo de Turín y dice, Cristo se bautiza no para que las aguas lo santifiquen, sino para santificarlas él, mis hermanos. Así que esta tarde pidámosle a Jesús que queremos sumergirnos completamente en sus aguas, en esas aguas del bautismo. Cuando nosotros fuimos bautizados, que fue cuando estábamos pequeños, mis hermanos. Recibamos nuevamente este bautismo, esta tarde, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bañe con su sangre, con su agua, para que nosotros podamos salir purificados, restaurados y comenzar una vida nueva. Con grandes cambios y así estar al servicio del reino de Dios. Ya que como Jesús, también nosotros estamos comprometidos a vivir de acuerdo al Evangelio. Y ser esos portadores de la buena nueva. Amén. Así que mis hermanos, démosle gracias a Dios por su palabra, por su mensaje. Y queremos en esta tarde colocar todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Queremos ofrecer esta coronía de una manera muy especial por el eterno descanso del Padre Juancito. Él fue párroco de la iglesia del Divino Redentor aquí en East Boston. Un sacerdote que creo que sobrepasa los 90 años. Que pues hace poco, no hace quizás ni un año o dos, dejó ya de, 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 como es que se llama, confesar, perdón. Un sacerdote muy ungido por Dios, muy entregado a nuestro Señor. Que el Señor sé que lo tiene gozando de su reino celestial, ese reino prometido. Ese Hijo de Dios que entregó toda su vida a nuestro Señor. Que descanse en paz el Padre Juancito. Y vamos a colocar también a todas las almas del santo purgatorio. Principalmente esas que están sumergidas y que no tienen quien ruegue a Dios por ellas. Así que vamos a iniciar la coronía, mis hermanos, con... Iniciando y diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, mírenos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia. Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.